Amigos, entramos a la secuencia Una Vida Consagrada al Servicio de la Nación. Y es que, nuestros señores oficiales, cuando estuvieron en filas en el ejército en diversos grados, lo dieron todo por el Perú. Y tomaron como base lo que les enseñó su escuela militar y el legado que les da su ejército del Perú. Y hoy lo ponen al servicio de su comunidad. Nosotros hemos querido contarles en esta secuencia la historia de tres casos, de tres señores alcaldes electos. Juliaca, Satipo y San Borja. El distrito de San Borja, acá en la capital. Y los hemos ubicado, hemos conversado con ellos, y esto es lo que nos cuentan. Veamos. Amigos, entramos a la secuencia Una Vida Consagrada al Servicio de la Nación. Y es que, cuando nuestro personal militar pasa a la situación de retiro, está completamente preparado para volcar todo lo aprendido en filas, para servir con ese mismo fervor a la comunidad, como aquellos militares que hoy se labran un futuro en la vida política del país. Como es el caso del Teniente Coronel Ejército de Perú en situación militar de retiro, Óscar Cáceres, quien es el virtual alcalde electo de la provincia de San Román, Juliaca. Y para conversar con él, entramos en enlace en estos momentos con la ciudad de Juliaca. Óscar, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José. Un gusto escucharte, un gusto conversar contigo después de varios meses. Muchas gracias. Acá desde Juliaca, la región Puno del Perú. No, bienvenido, Óscar. Y ante todo, recibe las felicitaciones de un camarada de armas. Y por supuesto, no tanto del camarada de armas, porque somos amigos de muchos años. Recibe las felicitaciones de tu glorioso ejército. Porque tu ejército debe estar muy orgulloso de que sus hombres que sirvieron a la patria, ahora sirvan al pueblo, sirvan a la comunidad. Con ese mismo fervor, como lo hiciste en actividad. Porque si la población más nos recuerda, el señor Teniente Coronel que tenemos adelante en cámara, es aquel que en el mes de febrero hicimos un reportaje, cuando él, siendo mayor, es el que rescata a la tripulación que había quedado sobreviviente de la caída de un helicóptero en el CENEPA. Entonces, para que ustedes vean más o menos la magnitud, que estamos ante una persona muy profesional, y que, caramba, se ha ganado a punche, su curul, como el nuevo alcalde de la provincia de San Román, Juliaca. Así que, Oscar, he querido hacer esta pequeña introducción, y voy con la pregunta. ¿Consideras el legado que te dejó tu Escuela Militar de Chorríos? ¿Todo lo que aprendiste y bebiste de tu glorioso ejército te servirá para que de aquí para adelante lo apliques y cumplas los objetivos en el municipio de Juliaca? Completo, por supuesto. La formación que te da la Escuela Militar, el arquetipo de persona que forma sus aulas, hace que el hombre que sale a la Escuela Militar tenga un acúmulo de virtudes, la cual la principal es el servicio a la población. Nosotros, como soldados, salimos a atender, a servir a la población, hasta dar nuestra vida, como lo juramos, los 7 de junio. La perseverancia, la disciplina, el honor, la lealtad, todas esas virtudes que nos las han enseñado en el Ejército, y que todos los que hemos pasado por nuestra gloriosa escuela y los institutos castrenses, pues nos permite volcar eso que se está perdiendo en la sociedad. Nosotros, como autoridad, tenemos que recuperar en la sociedad con mucha intensidad los valores morales, tenemos que reorientar el rol de los jóvenes, darle el ejemplo, que es lo más importante en los gobiernos, porque hemos dirigido batallones, hemos dirigido en los estados mayores a gran cantidad de miles de soldados, y cómo no poder hacerlo en un municipio que tiene tantas necesidades y que también es administración pública, porque nuestro Ejército es administración pública. Así es. Y, por lo tanto, sí tenemos todos los sistemas funcionando. En el Ejército aprendemos los sistemas de personal y recursos humanos, sabemos los sistemas de logística, sabemos con mucho detalle el planeamiento de las operaciones, y eso nos lleva a hacer la planificación de las ciudades. Entonces, en todos los espacios de la actividad administrativa, tenemos un soporte importante, que es lo que nos ha dado la escuela, de lo que nos ha dado nuestro paso por el Ejército, y la experiencia que nos ha dado de liderar y conducir hombres. Y en ese liderazgo tenemos que tomar decisiones. Entonces, yo creo que todo ese cúmulo de virtudes que nos da nuestra escuela militar y la vivencia de nuestro Ejército, hace que te mandamos las mejores opciones de dirigir una ciudad. Ok. Pero mira, quiero también hacerte recordar que cuando prácticamente somos un poco contemporáneos y trabajamos juntos en la zona del sur, nosotros como región militar de la tercera región en esa época hacíamos actividades de acción cívica. Estabas en Puno, también hacías actividades de acción cívica. O sea, el apoyo militario del Ejército a la población. Imagínate hoy, que eres alcalde, vas a hacer lo mismo. Porque tú eras un líder con tu tropa. Eras un líder con tu tropa y eras un líder para llevar a tu tropa y apoyar a la población en forma solidaria. Ahora, como alcalde, vas a hacer lo mismo. Eres un líder, pero dentro de la organización de una población. O sea, vas a aplicar lo mismo con los resultados óptimos, por supuesto, ¿no? Cierto. Y acá tenemos acantonado al red de ingeniería número 4, al GAC número 4. Tenemos instituciones también policiales que están distribuidas para controlar y cumplir su función constitucional. Por lo tanto, me va a ser mucho más fácil tener un acercamiento con todos ellos, unirnos para sacar adelante a la ciudad y para darle el nivel de seguridad que necesita. No te olvides que Juliaca es una ciudad netamente comercial. Es una ciudad en la cual confluyen de todo el sur del Perú. Nosotros abastecemos a Cusco, a Chumbivil, a Siquani, a Tazna, a Arequipa, a Moquegua. Vienen a comprar a esta gran ciudad. Entonces, ahí quiero impulsar el desarrollo económico. Claro, porque Juliaca es un ciclayo en el norte. Juliaca es en el sur lo que es ciclayo en el norte, ¿no? Ahí va Jabagua, Trujillo, todo, Plurura, y se convierte en un empolio comercial, en una distribución de riquezas. Esa es la gran responsabilidad que hoy tienes como alcalde. Centralizar todo ello y, bueno, conducir a la provincia a que sea líder en el sur del país. Yo creo que condiciones te sobran, Oscar, te conocemos, el profesionalismo y nosotros queremos desearte los mejores agulios en esta nueva gestión que sé que lo vas a hacer muy bien, ¿no? Es más, te recuerdo que lo acabas de mencionar, tienes al batallón de ingeniería y nosotros acá en el programa el año pasado hemos hecho cuatro informes de las unidades que se encuentran alrededor de Juliaca con cuatro anales y ahí estaban los batallones de ingeniería llevando el progreso a los pueblos para que los pobladores puedan sacar sus productos y venderlos. antes no podían porque no estaban bien las carreteras pero ahí está tu unidad de ingeniería mira y ahora tú tienes esa facilidad digamos. Yo con todo respeto voy a aproximarme realmente al comandante general del ejército al comandante general de la gran unidad de la cuarta brigada de montaña y poder buscar un trabajo articulado de que realmente el ejército sabe en qué momentos y cómo puede ayudar a las ciudades y no nos olvidemos hay un tema que lo hemos aprendido no solamente en la escuela de guerra y es un eslogan en el CAE no hay desarrollo sin seguridad y esto tenemos que traerlo esta ciudad tiene que crecer enormemente comercialmente pero necesito darle un nivel de seguridad importante yo sé que la responsabilidad constitucional es de la policía nacional pero quiero articular todas las fuerzas que la ley me permita para dar una ciudad tranquila a todos los comerciantes que acá se mueven muchos millones así que hay una gran tarea yo sí voy a contar y desde acá pido pues a mis colegas del ejército el apoyo contundente para realmente apoyar a la población que es lo que siempre hemos hecho desde el ejército el pueblo y su fuerza armada siempre ha estado unido bueno y queremos también recordarte que tienes también el apoyo del programa yo amo a mi ejército porque sabemos que tú amas a tu ejército Juliaca ama a su ejército entonces tienes el programa abierto para que cuando gustes todo lo que desees difundir porque el ejército es parte del pueblo el pueblo y su ejército unidos históricamente han hecho grande al país así que Oscar permíteme agradecerte la gentileza de atendernos esta noche y desearte los mayores éxitos en el nuevo cargo que tienes muy agradecido a ti José y a todos los que siguen tu programa virtualmente yo sé que tienes muchos seguidores ahora y por intermedio de este tu canal virtual hacerle un fraterno saludo a todos mis colegas de armas mis compañeros de arma de artillería mis compañeros de combate de las fuerzas especiales de la escuela de comandos tengo muchos recuerdos muy entrañables de nuestro ejército y yo creo que hasta el último minuto uno va a dar siempre ese esfuerzo una vez me preguntaron ¿qué quieres que pongan en tu tumba? ¿qué epitafio quieres? yo lo único les dije pongan solamente lo siguiente cumplí con mi patria cumplí con mi pueblo y lo estás cumpliendo con tu pueblo hoy como alcalde ojalá que te vaya muy bien Oscar lo mejor es éxito muchas gracias gracias siempre siempre a tu disposición te llamaré para que podamos a difundir lo que se va haciendo en esta gran ciudad son 350 mil habitantes permanentes 70 mil habitantes flotantes hablo de 420 mil habitantes que generan necesidades en esta gran ciudad un saludo para ti para tus regidores para toda tu gente en Culiac nos vemos muchas gracias gracias gracias